Una investigación sobre cómo empresas del sector privado tratan los datos personales en Paraguay. TEDIC fue el que lanzó esta investigación en un momento crítico porque, dicen ellos, los diputados están a punto de discutir el tratamiento del proyecto de ley integral de protección de datos presentado por la coalición de datos personales en 2021 y recientemente actualizado. Está Eduardo Carrillo, que es codirector de TEDIC, para que nos explique un poco más cómo es esto de la protección de datos y qué es lo que tiene que estudiar ahora, próximamente, la Cámara de Diputados. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Sí, muchísimas gracias realmente por permitirnos hablar de esta investigación que nos entusiasma mucho y justamente en un día como hoy en el que logramos el hito de estar en el punto 5 del orden del día de la Cámara de Diputados, que bueno, lastimosamente no se trató la ley nuevamente, pero ahí estamos luchando siempre por llegar a ese gran hito. Claro. Antes de que nos cuentes un poco los hallazgos de esta investigación, Eduardo, contanos un poco qué es lo que busca regular este proyecto cuando hablamos de datos personales, qué es lo que son los datos personales, todo lo que el Internet recauda de información de nosotros. Va mucho más allá, más allá de que evidentemente la digitalización de toda la vida humana hace que las tecnologías digitales e Internet sean como un campo donde se recolectan muchos datos efectivamente o un instrumento a través del cual se recolectan muchos datos. Pero la ley de datos personales es bastante sencilla en su concepto al menos, ¿verdad? Datos personales son todos aquellos datos que nos identifican de manera directa o indirecta y se clasifican otra vez de distintas maneras. Dependiendo del tipo de datos, podemos hablar de datos personales o datos personales de carácter sensible. La ley de datos personales lo que viene es a establecer un piso común a la hora de que distintos actores que recolectan datos, tanto públicos como privados, puedan seguir un poco las mismas reglas de los juegos, si se quiere, a la hora de la recolección y el tratamiento y el almacenamiento de los datos personales. Ahí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con servicios digitales, pero también tienen que ver con cuando nos vamos a un gimnasio y nos registran en una planilla y requieren y piden una serie de datos y no sabemos dónde se guarda esa información, se digitaliza o no se digitaliza, quién tiene acceso a esas carpetas cuando estamos hablando de documentos impresos. Entonces, vayamos o entendemos o queremos entender que la ley de alguna manera lo que plantea es una regulación integral que aborda todas estas, todos estos niveles, desde lo más, digamos, macro, que tiene que ver con las cuestiones de Internet y la manera en la cual existe y circula información sin mucho control en Internet, como también cuestiones que vienen a la operativa diaria de muchos negocios. Obviamente es una ley que reconoce los distintos niveles de recursos que distintos recopiladores de datos tienen y justamente por eso plantea todo un proceso educativo, un proceso educativo muy importante porque de aprobarse, que es lo que queremos y es lo que tenemos la esperanza como coalición, vendría a constituirse en un cambio paradigmático para el país sobre la manera en la cual se recolectan y tratan datos personales. Entonces, evidentemente, ese es un proceso que tiene que venir acompañado de un gran proceso de capacitación, de un gran proceso de educación a las empresas, al propio sector público, a las personas y sobre eso empezar, digamos, la aplicación de la ley. Ahora, Eduardo, ¿hoy cómo estamos? Hoy no tenemos ningún tipo de regulación y ahí ya quiero ir justamente a los hallazgos de esta investigación que hicieron hoy en este escenario no regulado. ¿Qué es lo que ustedes detectan? ¿Qué pasa con nuestros datos personales? Bueno, primero de nada, para que la audiencia quizás conozca un poco más de la situación regulatoria, Paraguay cuenta con una ley de datos personales sectorial al sector crediticio. O sea que para datos crediticios hay una ley que de alguna manera establece ciertos parámetros y limita y regula una serie de comportamientos. Evidentemente, la diversidad de los datos personales va mucho más allá de los datos crediticios, entonces por eso hablamos de que no tenemos una ley de datos personales integral en nuestro país. ¿Qué es lo que vendría a subsanar esta ley? Entonces, nosotros en TEDIC venimos hace bastantes años generando distintas investigaciones que buscan entender cómo actores públicos y actores privados, que obviamente son distintos, las responsabilidades son distintas también, pero cómo estos actores van recolectando y tratando información. En esta ocasión lo que estamos lanzando es una investigación que se construye de alguna manera en un proceso exploratorio que habíamos hecho en 2017, en donde buscábamos entender, 2017-2018 para ser exactos, en donde buscábamos un poco entender cómo el sector privado estaba en ese momento, sin ningún borrador de proyectos de ley, etcétera, recolectando y tratando datos personales. Hoy lo que estamos haciendo es volver de alguna manera a revivir esa investigación, pero con una nueva muestra, con nuevos actores del sector privado, y ya también utilizando el marco que podría ofrecer la ley de datos personales para analizar cómo estas empresas recolectan y tratan datos personales. Entonces, esta investigación se concentró en tres sectores bastante específicos, bienes raíces, el sector fintech y el sector de recursos humanos. Entonces, eran empresas de mediano tamaño a tamaño grande, por cuestiones de confidencialidad nosotros decidimos, y a modo de poder discutir francamente con estos actores sobre sus prácticas, decidimos otorgar anonimato a las empresas que nos dieron la oportunidad de poder entrevistarles, y realmente muy productivamente se sumaron a la hora de explicarnos cómo entienden la importancia de los datos personales, cómo quizás no están de acuerdo con ciertas cuestiones, y por sobre todas las cosas generaron una discusión franca, ¿verdad? Entonces, lo que esta investigación permitió fue enfocarnos en estas empresas, entender cómo ellas recolectan y tratan datos personales, pero ya pensando en cómo esas prácticas que ellos actualmente tienen se conectarían o se podrían conectar con lo que la ley de datos personales que está actualmente en el Congreso plantea. Y, lastimosamente, no, no hay mucha, finalmente independientemente de que esta es una investigación de 2017, perdón, que ya se hizo en 2017 en otros sectores, ahora se aplican a nuevos sectores del sector privado, los hallazgos vienen a ser parecidos, ¿verdad? O sea, una ley de datos personales se rige por principios, entonces hablamos de el principio, uno de los primeros principios es el consentimiento informado, lo que es el consentimiento informado, para quienes no saben qué es eso, es cuando yo me voy a un local y me recolectan una serie de datos para acceder a un servicio, etc., yo tengo que dar un consentimiento informado de que, o la empresa me tiene que darle información sobre para qué va a utilizar esa información que está recolectando, y de esa manera, digamos, yo, como el dueño de los datos, puedo otorgar esa información con toda la claridad, vamos a decir. Claro, claro, claro. Entonces, hoy por hoy, no vemos de que las empresas hagan esto, porque tienen como el miedo de que si es que le dan mucha información al cliente sobre cómo va a ser utilizada esa información, entonces el usuario no va a querer dar la información. Y también porque el consentimiento informado tiene que tener un actor a través de una firma, por ejemplo, yo doy la firma en un documento de que consiento el tratamiento y la recolección de mis datos para tal o cual fin. Entonces las empresas perciben que ese es un paso innecesario que les va a obstruir la manera en la cual operan y va a finalmente generarle problemas a la hora de generar sus operaciones, que evidentemente es algo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, justamente por eso nosotros siempre hablamos de que asociada o en paralelo a lo que sería la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, que estamos confiados de que vamos a en algún momento poder contar con una ley de este tipo en Paraguay, tiene que venir por sobre todas las cosas un cambio educativo que acompañe a este cambio cultural, porque las personas, las empresas no entienden realmente la importancia y de hecho entienden que es una burocracia o es una cuestión innecesaria que va a venir a complicarle sus operaciones. Entre otros hallazgos, para entrar un poco en la carne en algunos de los hallazgos, otra de las cuestiones que nos llamó la atención es de que una ley de datos personales plantea un límite en el almacenamiento de la información y de los datos personales. O sea, no es que pueden recolectar todo o sí recolectar pero lo almacenar. Límiten la recolección también efectivamente, o sea, uno tiene que solamente recolectar los datos que son necesarios. Si yo voy a prestar un servicio de una aplicación bancaria, bueno, cuando se descarga una aplicación y se instala en el teléfono, tengo que pedir permiso para acceder a cierto tipo de información, pero no necesariamente a toda la información del teléfono, porque ¿para qué voy a usar toda la información del teléfono si estoy prestando un servicio bancario? Entonces, pero ese es un principio, como vos decís, límite en la recolección, vamos a decir. Pero otro también tiene que haber límite en el almacenamiento. ¿Qué implica eso? En el tiempo de almacenamiento, digo bien. Y eso implica un poco de que, no puede ser de que una empresa recolecte información hace 50 años y todavía tenga esa información, a pesar de que el cliente ya no usa sus servicios, el cliente se salió de la empresa, o bueno, millones de escenarios, ¿verdad? Y hoy por hoy, sin embargo, lo que vemos es que estas empresas, incluso muchas de ellas modernas, no entienden y no necesariamente aplican este principio en sus operaciones. Entonces, almacenan información por tiempo indeterminado, o no tienen protocolos para la destrucción de esa información, generando una enorme cantidad de información que realmente hasta podríamos decir que es innecesaria y es costosa de almacenar para la propia empresa. Entonces, hay distintos principios. Por eso justamente la ley plantea una serie de principios que guían o deben guiar lo que va a ser la futura recolección y almacenamiento y tratamiento de datos personales, porque también eso es muy importante entender, ¿verdad? O sea, una ley de datos personales no viene para nada a decir volvamos para atrás, no tienen que recolectar datos personales. No, lo que viene es a establecer reglas claras para todas las partes, tanto yo como titular del dato, como para la empresa o el sector público que recolecta ese dato, cuáles son los límites y cuáles son las reglas sobre cómo se tiene que utilizar esa información. Entonces, esta investigación se concentra en estos tres sectores, pero realmente muchas de sus convicciones probablemente sean aplicables a cualquier tipo de empresa que conozcamos actualmente. Así que nos interesa muchísimo que esta investigación se lea, que las empresas se hagan eco de esto para que reflexionen un poco sobre sus operaciones y sobre cuestiones que están haciendo actualmente y sobre eso empezar un poco este camino y esta transición va a ser una sociedad más respetuosa y que protege sus datos personales más efectivamente y que evidentemente va a requerir un tiempo importante de adaptación que entendemos es perfectamente necesaria y parte del juego y de esta gran oportunidad que va a traer la ley de datos personales una vez sea efectivamente sancionada y aplicada. ¿Y la próxima sesión tendría que ser abordada el tema, el proyecto? Y esperemos que sí, tenemos que ver que sale en la nueva orden del día, hoy no se llegó finalmente a tratar el punto, así que nosotros estamos más que atentos a seguir insistiendo a que la ley se ponga como punto prioritario de tratamiento, porque ya esa ley está desde el 2021 en el Congreso y hasta ahora nunca hemos logrado que ella efectivamente sea tratada en el pleno del Congreso. Entonces hay un importante rol de los congresistas de efectivamente darle la atención que se merece a este tema. Nosotros como coalición de datos personales estamos a disposición para hablar sobre el tema y seguir insistiendo también y también desde el Ejecutivo evidentemente esperamos un poco todo ese acompañamiento desde el MITIC para que efectivamente este proceso se destrabe y se pueda efectivamente tratar esta ley.